Tocando todos vamos alto para que lo tengas que así te divertirás Con las maracas vamos a tocar, con este ritmo tan sensacional Tocando todos vamos alto para que lo tengas que así te divertirás Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo Las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo Las maracas al frente, al frente, las maracas atrás Con las maracas vamos a tocar, con este ritmo tan sensacional Tocando todos vamos alto para que lo tengas que así te divertirás Con las maracas vamos a tocar, con este ritmo tan sensacional Tocando todos vamos alto para que lo tengas que así te divertirás Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo Las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo Las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás Fuertes los aplausos para los estudiantes del preescolar torno mañana